combativo como siempre mi compañero Villatoro. Muy bien, pues con su permiso, diputado presidente, compañeros que integran la mesa de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Bienvenido compañero Francisco Gerardo Mora Vallejo. Un viejo amigo. Bien, yo voy a hacer dos, tres preguntas. Entiendo que recibiste la encomienda de capa terriblemente quebrada. Entiendo que antes que tú llegaras, inclusive se instaló un juicio jurídico legal penal contra quien estaba al frente de esta institución y se le acreditó un delito de peculado por mil cincuenta y cinco millones de pesos, más o menos. ¿Ustedes han dado seguimiento a este tema? Sí hubo por parte de los responsables algún resarcimiento al daño terrible provocado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Lo digo porque es parte de un paquete de alrededor de ciento cincuenta y cuatro servidores públicos que fueron denunciados y que hasta hoy no tenemos mayor información y vamos a decir el lema de campaña fue el que la hace la paga. Número dos, querido compañero Gerardo, todos sabemos que los recursos hídricos que se tienen en Quintana Roo son mantos acuíferos muy ricos, de tal manera que a nosotros nos parece que efectivamente el metro cúbico debiera tener un precio mucho más bajo que el promedio nacional. Sin embargo, la información que circula es que el metro cúbico cuesta 18.23 pesos, 32 por ciento más que el promedio nacional. Y la tercera pregunta, todos sabemos que la población de Quintana Roo ronda entre un millón setecientos mil habitantes, más o menos, y que Aguacán está instalado en municipios que tienen, yo no sé si cerca del ochenta por ciento de la población. Entonces, el servicio que la ciudadanía ha denunciado que otorga esta empresa privada es caro y pésimo, ¿no? Entonces, ustedes atienden a una población pequeña, vamos a llamarla así, yo creo que la concentración mayor de la población está aquí en el municipio de Tompe Blanco y pues le seguiría a Felipe Carrillo Puerto en cantidad demográfica, Bacalar y José María Morelos, Tulum y pues yo creo que Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, ustedes como entidad estatal han considerado la posibilidad en su visión estratégica de que en un caso determinado que los municipios, yo sé que son por lo que dice el artículo 115 constitucional, son autónomos, independientes, soberanos, pero si estos no, sus ayuntamientos no responden ni corresponden a los intereses de la sociedad, ustedes como gobierno del Estado no han considerado intervenir para proteger en sus derechos humanos del agua al ochenta por ciento de la población de Quintana Roo. Bueno, lo decimos porque yo creo que la tendencia del servicio del agua potable del alcantarillado y el saneamiento a la población, su tendencia es a privatizarse, porque empresas privadas, en este caso Aguacán, atiende al ochenta por ciento de la población del Estado, a eso me refiero, y la población que atiende CAPA, pues es el veinte por ciento, pero si esta empresa privada es rechazada por la población, entonces, ¿cuál es el planteamiento del gobierno del Estado en esta materia? Lo señalo porque pienso yo que debe haber, pues un análisis permanente del gobierno del Estado, de cuáles proyectos son exitosos y cuáles proyectos están provocando un daño que no solamente provocan aversión hacia los ayuntamientos municipales, sino provocan también aversión hacia el propio gobierno del Estado. Y para terminar, yo sé que hay comunidades que tienen instalado su sistema de distribución de agua ya con una antigüedad mayor de veinte años, algunos quizá con treinta años, como es el caso de Mayabalán. ¿Qué estrategia están planteándose ustedes para evitar que colapsen estos tubos, que ya tienen una antigüedad y que, en nuestra opinión, pudieran tener ya ustedes un plan de sustitución? Bueno, sería esto, y bueno, felicitarte por los esfuerzos que has venido haciendo. Yo sé que los avances han sido pequeños y que los retos y los desafíos para dotar a la población de Quintana Roo del sistema de agua potable, de alcantarillado y saneamiento es todavía bastante grande, pero pues no hay que bajar la guardia y no hay que permitir, como se permitió en algunos periodos anteriores, de que Capa fuera la caja chica de la corrupción imperante en aquellos regímenes, ¿no? ¿Es cuánto, querido compañero? Bueno, con su permiso, de la mesa directiva. Muchas gracias, camarada Villatoro. Efectivamente, cuando llegamos a la Comisión de Agua Potable, alcantarillado, servidor en la entrega-recepción, se dio cuenta que había un faltante de 500 millones de pesos provenientes de un empréstito con una institución financiera de interacciones, hoy va a Norte, y la contrapreciación única a la hora de pasarles de manera, desde mi punto de vista, pues por lo menos, pues si no es ilegal, por lo menos es leal para con la ciudadanía, habían durado mucho menos de 24 horas. Entonces, nosotros presentamos las denuncias ante la SECOES, y a su vez fuimos corresponsables de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Se fingaron responsabilidades por desvío de recursos, mi tarea no es ser Ministerio Público ni meter a nadie a la cárcel, sino denunciar lo que había visto y el detrimento que está ahí. Entonces, comprobado está que esos 1.050 pesos son para la capa, que es mi función, y que los 5.60 pesos fueron mal aplicados. Sí está. Además de obras que denunciamos en su momento, que no se habían hecho, muchas cosas que se fueron dando durante el camino. No sé qué datos traes tú de la media nacional, del costo del metro cúbico. Yo traigo que la media nacional son 18 pesos, y pertenezco, soy Vicepresidente de la Acción Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, donde son más de 1.200 miembros. Entonces, no sé qué hago ahí, a lo mejor el reconocimiento del trabajo de mis compañeros de la capa, pero bueno, ahí estoy, porque no soy ni ingeniero, pero ahí estoy. Y el costo promedio que tenemos nosotros a nivel nacional es de 18 pesos por metro cúbico, y nosotros aquí lo tenemos en 13 pesos. Entonces, que en realidad no son 13 pesos, sino deberían ser 26 pesos el costo operativo, porque la tarifa está subsidiada, según la ley de cuatro tarifas, al 50% por el Ejecutivo del Estado. Pero bueno, de cualquier forma, al ciudadano que consume de 0 a 10 metros cúbicos, se le está cobrando 13 pesos. Sí es verdad que somos muy ricos, pero por ejemplo, aquí en el sur, donde atendemos nosotros la mayoría de los ciudadanos, el agua la tenemos de González Ortega, porque es ahí donde encontramos la mayor calidad y cantidad, la mejor calidad y la mayor cantidad de agua. Es decir, aquí puedo, yo puedo abrir un hueco aquí en la zona baja, a 60 metros, pero no necesariamente me va a dar la cantidad ni la calidad. Entonces, tenemos que bombeamos el agua Chetumal de aproximadamente 80 kilómetros para acá, con tres cárcamos de rebombeo. Y no solo es sacar agua, es un sistema vivo, es bombear, es energía, son refacciones, son personas, es una serie y una cadena de valor que nos hace llegar más o menos a un costo promedio. Evaluando la vez pasada con los expertos del INTA y con los expertos de Aneas, el costo que traíamos nosotros, que sí está por alto el costo, el costo operativo, lo que nos cuesta como capa, por las pérdidas que te mencionaba al principio que tenemos y las deficiencias físicas, estamos hablando más o menos de 17% lo que nos cuesta producir a nosotros un metro cúbico de agua. Entonces, somos ineficientes todavía por la infraestructura que mencionas, que tiene muchos años. Sí tenemos considerado, te digo que tenemos, pasando a la tercera pregunta, tercera bis, porque la tercera era de Aguacán, pero paso directamente al tema de las comunidades como Mayabalam, Mayabalam, es una comunidad que conozco además muy bien, se autoabastece. Nosotros les hicimos el pozo, les hemos cambiado dos veces el motor y era responsabilidad de ellos en un convenio, ellos mismos se cobran, ellos mismos se pagan la energía eléctrica y ellos mismos se extienden la red, muchas veces con la solidaridad de nosotros. Sí tenemos proyecto para todas las comunidades, hablando del Tren Maya, pues efectivamente de alguna u otra manera va a afectar a todas las comunidades de manera positiva o negativa, desde los servicios públicos, si no estamos preparados nos va a reventar y tenemos proyecto prácticamente para las 309 localidades o comunidades del Estado de Guitarrón, desde sustitución, mejoramiento hasta ampliación, porque hay lugares como en Carrillo Puerto donde la ciudadanía se conecta a un punto y se le hace fácil tirar 50 metros de tubería de 3 pulgadas y que le llegue agua y eso hace que pierda presión en otro sector. Y en el tema de Aguacán, Villatoro, pues qué te puedo decir, tienen dos créditos fiscales, uno en 2016 por 800 millones de pesos, uno en 2015 por 2.800 millones de pesos, reprobaron en la evaluación 2017, está detenida por el arbitraje internacional, ya se sometieron a dos auditorías, hemos tratado de encontrar posiciones que beneficien a la ciudadanía, hasta el momento sin resultados benéficos, pues entonces estamos dirimiendo diferencias en tribunales, en la operatividad podemos decir que Aguacán se ha portado bien para con capa, en casos puntuales como en Holbox, donde me he inundado y me han mandado al Vactor dos veces, pero para los quintanarruenses, que efectivamente son 72% de la, bueno, no es de la población, sino de los usuarios, de los que atiende él, pues todavía queda mucho que deber, entonces en los números que nosotros tenemos, no cumplen con los parámetros establecidos, y por eso tienen los dos créditos fiscales, que ahí está en manos ya de la, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo resolver, que entiendo que se ha detenido por el tema COVID, pero hay dos créditos fiscales de nosotros hacia ellos de dos mil, de mil ochocientos y de ochocientos, dos mil seiscientos millones de pesos, pues estamos para poder embargar mañana, pero lo tiene el, pues ahora sí que el Tribunal de Justicia Administrativa, estamos, conoces muy bien a nuestro gobernador, apegados al derecho siempre, muchas veces me gana a mí la desesperación, pero bueno, sé que hay que hacer lo que la ley te permite hacer, y en esos días estamos, ¿no? Gracias. Diputado Villatoro, Contra Réplica, está votada su participación.